Las pulsaciones se controlan en los deportes de fondo para poder determinar a qué intensidad se debe entrenar. En la parte aeróbica se debe entrenar a una intensidad donde fundamentalmente se utilicen las grasas como fuente de energía. Ese control de intensidades, el único método científico para poderlo realizar es a través de la realización de una prueba de esfuerzo, donde no solo se controlan las alumnos sino que fundamentalmente los umbrales aeróbico y anaeróbico y con ello se puede prescribir de una forma completamente individualizada y personalizada la intensidad a la que se debe entrenar.